I've got to keep moving, I've got to keep moving Disculpe, ¿podría empezarla? Soy un caminante, es fácil ver solo lo que está delante Pero soy más que lo que miras Ahora con la que me miras, será con la que te miras Si todos somos extranjeros Siento fe en la casa, en mi casa, en mi casa, en mi casa A paso firme, piso la tierra, que me divide la cara El sol subray, me persiguen mientras el viento juega con mi cuerpo libre Y el aire en que he guinado, me inyecta dopamina, grita vive Sigue, 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 sigue De las mamás distorcidas, mucha cocaína, no hay concepto a letra ¿Cómo quieres ser la más grande? La hermandad es importante Que hasta el más ignorante de ti en ti En el barrio hasta los delincuentes son hermanos Tengo por las manos afganos y me ignoranos Bleach Soy otro más que se fue lejos de casa Buscando una nueva vida repleta de oro y pasta La vida recién metió huevos cual caquina Por eso se determina que este pinche mundo no basta Me falta la otra mitad, apenas viene mi compañero La bandera no define a la persona Sigue tus sueños y fronteras en tu rumbo No te prohíbas de lo que te apasiona Que no vivan países, mejor que viva el mundo Aún tengo en la mente las palabras que me dijo Me voy para darles una mejor vida Lo entenderás cuando grande, hijo Y así, el núcleo familiar solo yo y mi madre Ella también haciéndola de padre Tenía tres y a los cinco a vivir con los abuelos Cuando pequeño me contía dueño de toda mi tierra entera No había limitaciones junto a mi parentela Los muros, las migraciones eran de uno a otro Sencillo, hacíamos gestos entre nosotros Solo que el mundo pasaría el marcharse por delante Buscando construir un techo que esta familia de cinco aguantes Siempre ha sido importante tener plato de comida A pesar que a consecuencia no hay familia reunida Solo hay una medida pues la economía aprieta A cinco corazones se les formuló una inquieta Toca cerrar la puerta, está desconseguro Vamos a dar inicio al concurso de composición musical de rap Migrar del Mundo Migrar no implica únicamente la movilidad de personas También lo es de sus pertenencias, gustos, amores y desamores Colores, hábitos y obviamente sonidos Todos acomodados en mochilas y equipajes Que con recelo guardamos y de forma constante desempacamos Acomodamos y volvemos a empacar En esos equipajes la música ha tenido un rol especial e importante Desde aquel que lejos estoy del pueblo en que he nacido Hasta los señalamientos recientes con trimmers De su permanencia en Estados Unidos O que con el rap chicano tuvo un eco importante reclamando Somos de acá y de allá también El Observatorio Regional de las Migraciones Buscando divulgar lo que ocurre en México y en Michoacán En términos de movilidad Decidimos organizar este concurso Que es el primero y con el que además De conocer la percepción de jóvenes del fenómeno migratorio Buscamos crear también espacios para ustedes Así, este primer concurso Migrar de Mundos Es para todos ustedes Presentación del jurado Luz Arceo Flores Maestra en Ciencias Sociales por el Colegio de Michoacán Estudiosas de temas juveniles Y de la cultura hip hop en la región Le brindamos un fuerte aplauso Tenemos de la ciudad de Coreia A Raúl Ramírez Álvarez En que he visto hermano Licenciado en Derecho Quien hizo una componencia de la declaración de paz De hip hop como documento promotor de derechos humanos Un aplauso para él También nos acompaña Jaime Garba Escritor y editor Ha colaborado en importantes espacios a nivel nacional Como en la columna Libros al desnudo De la revista Playboy México Un fuerte aplauso para Jaime Garba También nos acompaña Eduardo Hernández Mejía A.K.E. Info Productor musical bajo el sello de Vividores Company Y muy activo dentro del movimiento de rap en la región Y por último Nos acompaña el doctor Gustavo López Castro Investigador del Colegio de Michoacán Especialista en el estudio de las migraciones internacionales Compilador del libro El río Bravo es un charco Cancionero del Migrante Un fuerte aplauso Y pues bueno vamos a dar inicio Con la primer participante Carvic Y nos acompaña desde Salamanca, Guarapato Un fuerte aplauso para ella Ella nos presentará una canción que se llama Viaje al fondo Me ven caminante Es fácil ver solo lo que está delante Pero soy más que lo que miras La vara con la que me mides Era con la que te miras Si todos somos extranjeros Venían nuestros ancestros caminando desde lejos Es entonces que no entiendo por qué ver como enemigo alta en suelo ajeno Y no hablo de conquista Los caminantes de la hora buscamos una pista De la salida hacia un mejor futuro Detente y mira el fruto que salta a la pista Del progreso logrado en conjunto La cuestión de puedes conformar un mundo Es por esto que no me quedo un mundo Por la empatía yo cantaré Ya me conceden Ya me conceden, conceden, conceden Tanto caminar me vuelven hasta los pies Pero voy a seguir Ya me conceden, conceden, conceden Ya me conceden, conceden, conceden De miérc tag harness ¿Pero voy a seguir? ¡Ahora vamos a seguir con la siguiente agrupación que es y de hecho el crew de Zamora. Banderas y paredas, poder ser donde sea, mismo aire en mi manchera, si te quedas como vara en la orea, es probable que te quemas, al pared donde te deseas. ¡Milas a familias! ¡Milas a familias! ¡Milas a familias! ¡Sol! ¡Sol! ¡Milas a familias! 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 ¡Milas a familias de un padre cuando todo marcha mal no hay mucha alternativa contra la precariedad se trata de romper alguna brecha salarial, ya solo queda intentar lo que puede salir más mal, no solo son kilómetros de dolor, es soledad y temor incertidumbre en todo su esplendor, el viento corre a favor de aquel que se le inventa generando historias duras para poder pagar cuentas, atiendas de lo que se da sin opción de ver atrás, buscando solo estabilidad y paz y vas por ahí solo siendo tú tu suerte es más que una corriente, más vale que apretes fuerte, siempre piensas siente, pero nunca pares, en tu acción hay mucho más que amor a tus familiares si algún día ya no sabes, o sientes que no cabes, llamarles seguro alivia los pesares mundo no debería haber mando, todos saben lo que está pasando a veces beneficia, pero siempre está afectando, y cuando no hay permiso hermano para transitar, la vida se reduce, de la casa a trabajar siempre tienes que pensar en que la vida es bella, y que todo este esfuerzo será solo por ella, son la misma familia, y no la misma estrella buscar apoyo, disminuirá la huella, y al volver, queda mucho por hacer, siempre toca entender como extraños pueden parecer, es que el ser es normal, hay cosas que aceptar pero el amor en la familia, todo lo va a cantar gracias gracias con el amor en la familia, y al volver donde buscas la esperanza cuando ya se perdida y la fe, entre un invierno silentero de salida, como alimenta esa felicidad, se la sabe comida y aquí, ese punto de maldad ese punto en el que cualquiera puede quebrarse, que incita a las personas a tener que desplazarse el punto donde un padre, empezando con si quiere, por miedo a quedarse y ver como sus hijos se mueren, esto va está dedicado para los casi 25 millones de inmigrantes mexicanos que están en Estados Unidos, está dedicado para todos ellos, en especial la dedicación para mi familia inmigrante que se encuentra en Oakland, muchas gracias nosotros somos cromáticos gracias a ver, un aplauso para los jóvenes hermanos de esta hora lo más tranquilo y mal, tenemos hijos lo más importante en la vida es que está contigo aquí, y ahora odios mal encausados, mal informados órdenes violentas, se le dan uniformados no andamos armados, no dispares en fe no somos tan distintos, solo es otra bandera perdón por las ofensas, estamos confundidos no creemos en nadie, también nos han herido aquí penan los olvidos, las muertes, los despidos la tranquilidad se esfuma, junto con el suspiro pero la igualdad, un ideal, perfecto busca libertad y pelear en el trayecto nadie te puede pisar, si eres más grande que un incesto pero yo tuve a enamorar, solo por hablar un día de todo que se metan por el recto, sus fronteras no me dirías delincuentes si me conocieras no soy migrante, si también soy izquierda sabrías de mi lucha si conmigo a mi lado te escondieras que no me importa donde estás, que no vas a mí mismo quiero salir adelante a mi familia, darle ánimo no me importa tampoco tu excesivo consumismo quiero ser un rango de dulces del abismo no pierdo tu riqueza, romanticismo no quiero ser un mártir, no busco patriotismo no soy narco, ni de misis, ni nazi sé que tu país no va a ser mierda solo quiero ser yo mismo gracias bueno, vamos a recibir a Rappé de Florida soy Rappé, vengo de Morelia, espero les agradezco esta canción tírame la DJ la ve en la casa en mi casa México Zamora a paso firme piso la tierra que me divide la cara el sol subrayo me persigue mientras el viento juega con mi cuerpo libre y el aire que inhalo me inyecta dopamina y grita vive sigue, sigue, sigue camino es largo pero ya lo decidiste jugar con tu vida no es un chiste ya la familia quieres cumplir el otro le prometiste verte en Martí de eso fue triste pero ya lo decidiste frente a la frontera preguntándote que fue lo que hiciste te respondiste vamos arriesgando nuestras vidas buscando el sueño americano llegar a la frontera cruzar al otro lado para ser discriminado manjado y deportado hay mucho hermano pero vuelto del otro lado mejor piénsalo bien y busquemos el sueño mexicano sueños latinoamericanos sin tener que huir de tu país manos al aire hagamos fiesta la oportunidad que el sueño recibe haciendo que unidos mexicanos unidos mis hermanos latinoamericanos unidos los paisanos levanten los puños en forma de resistencia con paciencia y tolerancia cambiamos la vivencia unidos mexicanos unidos mis hermanos latinoamericanos unidos los paisanos levanten los puños en forma de resistencia con paciencia y tolerancia cambiamos la vivencia gracias y ahora toca el junto también de Corella Michoacán a vicio a.k.a. Pablo Missionario con la canción campeón del grupo es el vicio de Michoacán para el mundo quitando las barreras las fronteras voy cambiando de rumbo micro para otro mundo quite las barreras derrumbe cualquier muro el cuello te te espera para cruzar la frontera el sueño americano quizá no es lo que tú esperas voy cambiando de rumbo micro para otro mundo quite las barreras derrumbe cualquier muro el cuello te te espera para cruzar la frontera el sueño americano quizá no es lo que tú esperas conoce, aprende, la vida se vive una vera el sueño americano quizá no es lo que tú esperas voy cambiando de rumbo micro para otro mundo quite las barreras derrumbe cualquier muro el cuello te te espera para cruzar la frontera el sueño americano quizá no es lo que tú esperas, quizá no es lo que tú esperas, ya, ya. Vicio de Morena, muchas gracias por estar aquí, gracias. Ahora sí, entramos también de Morena, Michoacán, a Rui. Y en medio de la confusión pienso que todos somos pertenecientes al cielo, somos extranjeros, es mi único consuelo hincado en el suelo. Y en medio de esta gran confusión pienso que todos somos pertenecientes al cielo, somos extranjeros, es mi único consuelo hincado en el suelo. Y aquí lo esperaré, aunque este giro migratorio me acecha hasta mi dormitorio, lo aceptaré. Vaya que ha sido difícil, porque mi familia es tan lejos, tan cerca en mi corazón, pero tan lejos. Pero no importa, porque tengo un motivo y un sueño. Pero al fin encontré la calma en el yuncén, ahí entre sus cuerdas, después de todo, estoy ileso y pienso en eso, vivo solo un proceso. Y en medio de la confusión pienso que todos somos pertenecientes al cielo, somos extranjeros, es mi único consuelo. Consuelo, es aquí, donde lucho por mis sueños, donde no se me van a escapar, el ruido. Muchas gracias, muchas gracias. Y ahora viene de aquí, de la bella ciudad de Zamora, Lalo García, con un tema titulado, Un sueño americano. Hace tiempo tuve un solo, has visto una pesadilla, era horrible, en donde todo lo perdía, y era reversible. De pronto desperté y empecé a escribir. Gino. Gino. Soy otro más que se fue lejos de casa, buscando la nueva vida, repleta de oro y pasta. La vida reza, medio huevo, es cual cantina, por eso se determina que este pinche mundo no pasa. Aquella tarde que se les pedí de mi jefa, la indique vieja conserva, esta siguiente promesa. Yo voy por todo, no me importa en cuanto y como, pues tengo diez mil motivos para dejar la postreza. De aquí el sendero, de ese campo incomprendido, de todo indocumentado, que es dejar vaya otra pieza. Escuchando penas de todo aquel que se empieza, repleta con la misión y el que nos tiene esconde. La bestia negra no aguantó, el peso de los humanos entonces acudió, sus patayó, desperté en uno de esos pueblos, tan grises, o sea que aún estaba frío. En México todo parecía que igual seguiría, llegar a la frontera sin cumplir lo que decía, pero ya no sería, pues la suerte cambiaría, y esto en definitiva sería de por vida. Vuela libre, tú solo vuela libre, vuela libre. Vuela, 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 vuela. ¡Vuela, vuela, 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 vuela! No son suficientes para abandonar el sueño. Hay que seguir adelante, aunque el sueño americano se convierta en pesadilla. Es un gusto salir con ustedes, compartir este proyecto que vamos a estrenar hoy justamente. Hoy es nuestro debut. 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 Unos enfocados, otros quedan enterrados Van asustados, con sed insraciables Casados como pocos animales Los discriminan en las calles ¿Qué les pasa? Ya, si todos somos iguales El dólar no te hace más que nadie No eres diferente Llega un presidente que ya es presidente Nos llama delincuentes En el barrio están los delincuentes Son hermanos, no somos romanos, afranos Son mil mexicanos Somos ejes humanos A los cerraros marciales Nos comportamos al final Lo mismo nos cuidamos y al fin ¿Ya? Catrina Negra, muchísimas gracias El aplauso para ustedes Por tomar estos tres minutos y escucharme Se me pongo que me vaya a terminar Pero la idea de esta canción Más que nada es que Independientemente seas de allá, de acá Por allá, de donde sea Todos vamos al mismo lugar Y todos somos iguales Esa es la reflexión que yo les quiero dar con la roda Muchísimas gracias Vamos a presentar a nuestra última participante Ella viene desde Tijuana, Baja California Y ella es Cosmica con su canción Almas perdidas Miles de almas perdidas Por el pie de una minoría Miles de casas vacías de familias que miran Buscando mejorar sus vidas Huyendo del gobierno no elegido por el pueblo El gobierno beneficia a las familias Las que nos pisan desde aquí no cada día Han demostrado al Estado Para robar hasta el último centavo Se desvanece a la bruta La calidad de la vida Dejando al pueblo a la deriva Sin salud, sin comida La inseguridad les domina Desesperación social, colectiva y movimiento Deja en caravanas, todos hambrientos En el camino Estando todo y malo de destino Buscando el norte, directo al sueño americano Directo al sueño americano Sin familia, sin dinero, sin apoyo Va quedando en el camino Va quedando en el camino Me duele el alma, me voy a romper la sangre Inalcanzable Inalcanzable Sueño americano Inalcanzable Sueño americano Inalcanzable 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 Un aplauso Para Cósmica Que viene desde Tijuana Esta es una circunstancia De participación Y el colegio de Michoacán Les regalo un libro Enalcanzable Inalcanzable 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 Ahora para Adelina Llega De Morelia También Cesar Adelante Rafael Pérez Rafael Unos hermanos De Morelia En la siguiente participante Adelín Ana De Morelia De Morelia Adelina Adelina González Los Pollos Hermanos Ahora Para los campanos Aguilar El equipo de la Nación Club ¡Venga! Mariela Viané Alias Gaby de Salamanca, Guanajuato ¡Aplausos! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte! 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 ¡Aplausos! Mariela Carranza Fasig MCA Bernardo Claros García ¡Aplausos! 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 Felicidades humano Muy bien Estamos en Cienstra «Aplausos! ¡Fuerte! 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 Ahora vamos a darles un fuerte 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 aplauso a nuestro jurado calificador a mi canal a mi canal el doctor Gustavo López Lucy Arceo y el barco alias Elifo muchas gracias buenas noches a todos y pues antes de revelar los resultados quiero agradecer a todos por su participación fue un honor escuchar sus canciones escucharlos aquí en vivo y bueno pues la decisión fue muy difícil siento que hay mucho talento también hay mucho compromiso con sus proyectos musicales y con el hip hop y bueno para deliberar nosotros tuvimos cuatro criterios uno que fue el contenido de las canciones sus letras que manejaran directamente el mensaje sobre migración que es lo que nos convoca ahora también lo que tiene que ver con la música y el dominio del escenario y la calidad vocal teniendo en cuenta estos cuatro criterios fue el que se seleccionaron los tres primeros lugares y bueno el tercer lugar de Morelia, Michoacán es Juan Manuel Carranza Prado ¡Gracias! 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 Segundo lugar, de Jacona, Michoacán, es Arely Olvera. ¡Gracias! 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 Y nos vamos por el primerísimo lugar, que es también para Morelia Michoacán y es Cromatic. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!